Por el frente vamos todos, todos somos Uruguay, vamos frente con la gente, es tu tiempo Uruguay. Vamos que podemos, vamos que queremos, vamos que es tu tiempo, vamos Uruguay. Vamos al frente, somos el presente, vamos al futuro, vamos Uruguay. Vamos frente con la gente, es tu tiempo Uruguay. Vamos frente con la gente, es tu tiempo Uruguay. Vamos frente con la gente, es tu tiempo Uruguay. Vamos frente con la gente, es tu tiempo Uruguay. Vamos frente con la gente, es tu tiempo Uruguay. Vamos con la gente, vamos con el frente.